Bueno, hola muchachos, buenos días, ¿cómo están? Ya están listos para otra zambullida en la mecánica. Van a ver, hoy quiero darles a ustedes una clase de cosas muy novedosas, muy novedosas, y que son muy importantes. Les van a ir dando a ustedes una perspectiva de lo que es la mecánica diferente de la que han tenido hasta ahora, y van a ver qué bonitos, qué bonitos temas vamos a tratar. Hoy quiero tratarle a ustedes un tema que lo voy a llamar transformaciones canónicas. Transformaciones canónicas. ¿Qué son estas transformaciones canónicas? Originalmente se les había llamado transformaciones de contacto, así les llamó el propio Hamilton. Transformaciones de contacto. Y se trata de hacer, para aquellos que ya han llevado algo de topología, algo de cuestiones un poquito menos elementales, se trata de hacer mapeos. O sea, establecer reglas de correspondencia del espacio de las fases en el mismo. O sea, se trata de automorfismos, si nos estamos entendiendo. Se trata de establecer automorfismos, mapeos de regiones del espacio de las fases en regiones del espacio de las fases. Pero que les vamos a imponer una condición adicional a estos mapeos. Vamos a imponer la condición de que estos mapeos de regiones en regiones tengan la virtud de preservar las ecuaciones de Hamilton. Que sean las mismas ecuaciones de Hamilton. O sea, que no se trata en realidad de cualquier mapeo. Vamos a pensar entonces en lo siguiente. Imagínense ustedes que yo tengo, vamos a ponerle T mayúscula, a una transformación canónica. Esa que mapea regiones del espacio de las fases en regiones del espacio de las fases y que preserva la estructura de las ecuaciones de Hamilton. Entonces, esa T mayúscula, operando sobre coordenadas y momentos, se lo pueden imaginar, me hace una correspondencia con nuevas coordenadas y momentos. Regiones del espacio de las fases las está mapeando en regiones del espacio de las fases. Pero insisto, con la condición de que las nuevas coordenadas y momentos también sean, satisfagan las ecuaciones de Hamilton. Para comenzar esto, para atacar este problema, vamos a tomar como punto de partida la acción. Esa función que postuló Hamilton en el espacio de las fases. Vamos a poner entonces que la acción S, que habíamos definido como una integral desde T0 hasta T, de, ustedes se acuerdan, la transformada del esrandre de la Lagrangiana, que es la suma de P por Q puntos menos la Hamiltoniana, todo esto por diferencial de T, vamos a partir de allí. Y entonces imaginen ustedes, imaginen que hacemos una de esas transformaciones canónicas. Esto significa que ahora la acción para esa nueva descripción que estamos haciendo va a ser la misma S que antes, la misma acción, porque estamos hablando del mismo sistema, no le estamos cambiando nada al sistema. Entonces la acción para el nuevo sistema va a ser, otra vez, una integral desde T0 hasta T, de la suma desde que K igual a 1 a 3N menos L, vamos a ponerle nuevas coordenadas y nuevos momentos. Déjenme escribir a las nuevas coordenadas como Q mayúsculas, Q mayúsculas punto, multiplicadas por P mayúsculas punto, y ahora le restamos la nueva Hamiltoniana. Vamos a llamarle a la nueva Hamiltoniana K mayúscula. Entonces la nueva acción S la vamos a poner, como les digo, como una integral desde T0 hasta T, de la suma de Q mayúsculas punto por P mayúsculas menos K, todo eso integrado por diferencial de T. Pero hay una cuestión importante, estamos hablando del mismo sistema, exactamente, no estamos cambiando de un sistema de partículas a otro, no, estamos hablando del mismo sistema, pero lo que estamos haciendo es una transformación geométrica, una transformación que nos cambia coordenadas y momentos en el espacio de las fases a coordenadas y momentos en el espacio de las fases. Entonces las acciones, tanto la vieja, en términos de las viejas Q minúsculas punto por P minúsculas menos H, y la nueva de Q mayúsculas punto por P mayúsculas menos K, integradas entre T0 y T, corresponden al mismo sistema dinámico. Y entonces vamos a postular que se trata de la misma acción, que se trata de la misma función. Entonces podemos igualar las dos, pero hay un detalle importante, a la nueva acción, esta que definimos con las coordenadas y momentos en letras mayúsculas, le podemos añadir, por ejemplo, una derivada total, porque eso no va a cambiar para nada. Entonces, fíjense ustedes, si ustedes observan lo que estamos escribiendo, tenemos que la integral desde T0 hasta T, de la suma desde K igual a 1 hasta 3N menos L, de Q punto K minúscula por P minúscula menos H, integrada a toda diferencial de T, la podemos igualar a la integral desde T0 hasta T, de suma desde que K igual a 1 hasta 3N menos L, de las Q mayúsculas índice K punto por las P mayúsculas índice K menos la nueva hamiltoniana que es la K mayúscula y le podemos añadir a esto la derivada total de alguna función que yo no sé cuál sea. Vamos a ponerlo como DF en DT, F por Fermín, derivada de F con respecto al tiempo. Y entonces las dos cosas son iguales, porque estamos hablando del mismo sistema dinámico, solo que estamos observando en una región del espacio de las fases diferente o bien que estamos haciendo una transformación del marco de referencia como ustedes quieran. Bueno, muy bien, entonces ahora lo que procede es que igualemos los integrandos. miren ustedes, vamos a igualar los integrandos. Esa sumatoria desde que K igual a 1 hasta 3N menos L de las P minúsculas K por las Q minúsculas punto índice K menos la Hamiltoniana, voy a igualarla a la sumatoria desde que K igual a 1 hasta 3N menos L de las Q mayúsculas K punto por las P mayúsculas K menos la nueva Hamiltoniana K más DF en DT. Yo puedo añadirle o quitarle esa derivada total y nada cambia, es una derivada total. Como es una derivada total, esa no va a tener ninguna repercusión a la hora de integrar, porque como estamos integrando en el tiempo y estamos tomando una derivada total, pues la integral de una derivada es la propia función y si imponemos esa condición de que la función es arbitraria, no pasa nada. Bueno, pero ahora miren ustedes, piensen ustedes un poquito conmigo, vamos a pensar, esa, antes que nada, esa F de Fermín que les puse, le vamos a llamar la función generadora. Ustedes van a ver en un momentito que eso que puse tan inocentemente, esa función F que la puse por ahí, va a tener un papel sumamente importante en todo lo demás, en todo lo que les pienso platicar. ¿De qué puede depender esa F? Es una función, es una función que debe estar definida de alguna manera para el sistema dinámico que estamos estudiando. Entonces, podemos pensar que esa función pues debe depender igual que la hamiltoniana, igual que todo, de 6n-2l variables. Puede incluso depender del tiempo explícitamente. entonces, ¿qué puede ser esa función generadora? Bueno, pues vamos a explorar, miren ustedes, se le llama F índice 1, función de clase F1, así le vamos a llamar, a una función que dependa de viejas coordenadas, nuevas coordenadas y tiempo. ¿Por qué no? Depende de 6n-2l variables y del tiempo. Vamos a suponer que esa función depende entonces de viejas coordenadas, 3n-l, y nuevas coordenadas, 3n-l. En total son 6n-2l variables y el tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir derivada de F1 con respecto al tiempo? Pues derivada de F1 con respecto al tiempo, si ustedes se acuerdan del cálculo diferencial de la regla de la cadena, verán que podemos escribir la derivada de F1 con respecto al tiempo como la suma desde que k igual a 1 hasta 3n-l de la parcial de F1 con respecto a cada una de las viejas k, las q pequeñas, q índice k pequeña por q índice k punto más la parcial de F1 con respecto a cada una de las q mayúsculas índice k por la q mayúscula índice k punto y luego todavía podemos añadirle a todo esto la parcial de F1 con respecto al tiempo. Entonces, vean ustedes qué tenemos. tenemos que el integrando viejo, el integrando en la vieja descripción era suma desde que k igual a 1 hasta 3n-l de q índice k punto minúscula p índice k menos h y en el otro miembro tenemos que esto es igual a suma desde que k igual a 1 hasta 3n-l y aquí tenemos un montón de cosas tenemos q índice k punto mayúsculas por p índice k mayúscula menos la hamiltoniana nueva k y le tenemos que añadir ahora la suma de las parciales de la f de Fermín con respecto a cada una de las viejas q por q punto más la parcial de la f con respecto a las nuevas q por q puntos y más la parcial de f con respecto al tiempo todas estas son f1 son funciones de clase f1 así les vamos a llamar y ahora para que esta igualdad que ustedes están observando sea consistente los coeficientes de los miembros a la izquierda y los coeficientes de los miembros del miembro a la derecha tienen que coincidir entonces miren ustedes vean ustedes que ahí tengo por ejemplo una parcial de f1 con respecto a las q viejas a las q chiquitas q índice k por q índice k punto vean ustedes ahí las tenemos y ustedes observan que en el miembro en el primer miembro en el miembro de la izquierda tenemos también una p índice k chiquita por q índice k chiquita punto entre otras cosas suma de todo eso entonces ustedes se darán cuenta de que puedo igualar ambos términos puedo decir entonces que la parcial de f1 con respecto a las q índice k chiquitas la puedo hacer igual a las p índice k chiquitas que son las que aparecen en el primer miembro estoy igualando coeficientes luego si ustedes ven las parciales de f1 con respecto a las q mayúsculas k verán que en el mismo miembro de la ecuación tengo una el kernel de la transformada de Alejandre q mayúscula k punto por p mayúscula k aparece en ese kernel y entonces puedo igualar esos términos puedo decir entonces vean ustedes que la parcial de f1 con respecto a las q mayúsculas k la puedo hacer igual a menos las p índice p mayúsculas índice k y de esa manera se van a cancelar las primeras derivadas de las f's se dan cuenta muchachos se dan cuenta como estamos haciendo esto y todavía me queda a mí varios términos independientes me queda ahí que la parcial de f1 con respecto a t menos la nueva hamiltoniana k mayúscula la tengo que hacer igual a la vieja hamiltoniana a menos la vieja hamiltoniana o déjenme escribirlo de esta manera que la parcial de f1 con respecto a t más la vieja hamiltoniana sea igual a la nueva hamiltoniana y de esa manera término a término de esta igualdad yo he podido ir igualando los coeficientes para que no me falte ni me sobre nada tengo término a término los coeficientes igualados entre sí entonces miren ustedes a dónde estamos llegando estamos llegando que esa función de clase f1 que les presenté hace un ratito que es función de viejas coordenadas nuevas coordenadas y tiempo tiene que satisfacer un conjunto de condiciones diferenciales ¿cuáles son esas condiciones diferenciales? véanlas ustedes se las está escribiendo ahorita el profesor las condiciones diferenciales son que la parcial de f1 con respecto a las viejas q son las viejas p que la parcial de f1 con respecto a las nuevas q son igual a menos las nuevas p y que la parcial de f1 con respecto a t más la vieja hamiltoniana es igual a la nueva hamiltoniana k esas son las condiciones diferenciales que debe satisfacer esa función f1 f de clase f1 para que las acciones en la vieja descripción y en la nueva descripción sean las mismas o sea en pocas palabras que estemos hablando del mismo sistema dinámico porque las acciones son las mismas ¿me están entendiendo? ¿hay alguna pregunta hasta ahora sobre esto? esto es pura talacha esto es nada más cálculo diferencial quiero hacerles ver que tiene cierto sentido esto que estamos estamos haciendo miren miren ustedes déjenme inventar una f1 déjenme proponer una f1 que me la estoy sacando de aquí de la manga de mi de mi suéter déjenme proponer una f1 déjenme proponer una f1 que sea lo siguiente que sea una suma desde que k vamos a ponerle no k desde que j igual a 1 hasta 13 de menos l suma de eso de de q índice j minúsculas por q índice j mayúsculas por estoy multiplicando q minúsculas por q mayúsculas muy bien profesores suponganse ustedes que esa es la función de clase f1 ustedes me dirán y porque esa porque me da la gana así porque me da la gana yo estoy proponiendo esa función generadora y ahora quiero ver esa función generadora que yo estoy proponiendo a donde me lleva bueno vamos a derivar esa función generadora vamos a proponer que esa función generadora que les estoy diciendo satisface las condiciones diferenciales que acabamos de 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 obtener entonces las parciales de esta función generadora f1 que les acabo de dar con respecto a las q índice k minúsculas que me da a la hora de derivar la parcial de esa función que les acabo de dar con respecto a las q minúsculas me va a dar ni más ni menos que las q mayúsculas correspondientes ¿si profesores? y entonces de acuerdo con la el primer conjunto de condiciones diferenciales esas q mayúsculas k tienen que ser iguales a las q mayúsculas k q perdón q minúsculas k a las viejas q entonces estamos hallando que esa función generadora que les acabo de dar que es la suma de q por q me da que la parcial de la f1 con respecto a las q minúsculas es entonces igual a la correspondiente q mayúscula y de acuerdo con la condición diferencial la primera que ustedes tienen esa q mayúscula la tengo que hacer igual a las q minúsculas ¿están de acuerdo? q índice k mayúscula la tengo que hacer igual a la q índice k a las q índice k minúsculas para cada valor de la k desde 1 hasta 3n menos l ¿sí? y luego ahora vamos a otra vez a regresar y calcular la parcial las parciales de esta f1 que les acabo de dar que me la saqué del sombrero con respecto a cada una de las q mayúsculas que obtengo a la hora de derivar la f1 con respecto a las q mayúsculas pues voy a obtener la correspondiente q minúscula minúscula ¿estamos de acuerdo? y entonces si ustedes ahora regresan y observan las condiciones diferenciales verán es que las q minúsculas k las estamos haciendo igual a menos las p mayúsculas en este caso que les estoy platicando como la función generadora f1 que les propuse no depende explícitamente del tiempo pues la parcial de la función generadora con respecto al tiempo es cero y entonces llegamos a la condición de que vieja y nueva hamiltoniana son lo mismo entonces vean ustedes a donde hemos llegado proponiendo esta función generadora de clase f1 estamos llegando a que las q mayúsculas sean igual a las p minúsculas y que las q minúsculas sean iguales a menos las p mayúsculas y que las dos hamiltonianas la vieja y la nueva sean iguales bueno lo primero que ustedes tienen que observar aquí es que lo que tenemos es una transformación de coordenadas y de momentos estamos transformando coordenadas y momentos la función generadora f1 nos ha ayudado esa función que yo les acabo de dar nos ha ayudado para generar una transformación una transformación que me mapea de qs y ps viejas a qs y ps nuevas lo ven ustedes muchachos o sea que entonces esas f que había yo puesto más o menos al desgaire tienen un profundo significado esas f resulta que en efecto generan transformaciones transformaciones de qs y ps en qs y ps pero ¿de qué se trata esta transformación que hemos obtenido cuando les acabo de dar esa función de clase f1 fíjense ustedes las nuevas coordenadas las q índice k mayúsculas las estamos igualando a las viejas p y las nuevas p las estamos igualando a menos las viejas q ¿lo ven ustedes? fíjense que lo que estamos haciendo en realidad es algo así como una rotación de 90 grados las viejas qs se están transformando en nuevas qs que tienen la misma dirección que las anteriores p y las nuevas p tienen en sentido opuesto menos las viejas qs es como una rotación de 90 grados se dan cuenta vean como les están apuntando ahorita a los profesores esta transformación en otras palabras y por favor vayan integrando estos conocimientos que les estoy dando la f1 que les di que insisto yo la inventé genera una transformación del espacio de las fases en donde viejas qs se me se me transforman en nuevas qs se me transforman en nuevas qs y p y la hamiltoniana vieja y la hamiltoniana nueva son iguales espero que me estén entendiendo déjenme complicar un poquito más esto déjenme regresar a una función de clase f1 que sea de esta forma déjenme poner la función de clase f1 como una sumatoria desde que k desde que j y l igual a 1 hasta que j y l valen 3 n menos l es una doble sumatoria de vamos a poner unos coeficientes a mayúscula índice j l que pueden depender del tiempo pónganlo como a índice j l función del tiempo y multiplicados por q índice j minúsculas y por q índice l mayúsculas o sea que es una función bilineal es una función que depende de q es viejas y q nuevas y que además los coeficientes dependen del tiempo si ustedes ahora someten esta función generadora que les acabo de platicar esta función particular la someten a las condiciones diferenciales que obtuvimos en general encontrarán una transformación de coordenadas y de momentos háganlo por favor a mí ya me da flojera hacerlo pero ustedes pueden ver ahorita los profesores que están trabajando arduamente para exponerles a ustedes cómo se desarrolla esta transformación y vean que en efecto lo que estamos generando es una transformación de viejas cues y p's a nuevas cues y p's que son como si se tratara de rotaciones como si estuviéramos haciendo rotaciones ya no de 90 grados necesariamente en el espacio de las fases de viejas coordenadas y momentos a nuevas coordenadas y momentos ahora como los coeficientes dependen del tiempo la vieja hamiltoniana más la parcial de f1 con respecto al tiempo me va a dar la nueva hamiltoniana y ya no tienen por qué ser iguales entonces estamos generando transformaciones pero me falta todavía demostrar algo yo les aseguro que estas funciones generadoras de clase f1 que les he platicado generan transformaciones en donde la nueva hamiltoniana satisface exactamente las mismas ecuaciones de hamilton que la vieja hamiltoniana miren ustedes vamos a ver déjenme regresar a la fácil aquella que les platiqué yo nada más hago cosas fáciles las difíciles ya me cuestan mucho trabajo entonces imagínense ustedes que tenemos una función de clase f1 que sea como yo les había platicado el producto de qs viejas por qs nuevas nada más qs viejas por qs nuevas y ahora vamos a pensar que tenemos una nueva hamiltoniana k k mayúscula que satisface ecuaciones de hamilton entonces quiere decir que si yo a esa k mayúscula la derivo con respecto a las nuevas coordenadas debo obtener menos los nuevos momentos punto porque esa es una primera parte de las ecuaciones de hamilton vamos a ver si esto es cierto fíjense parcial de la k mayúscula con respecto a las qs mayúsculas es igual a que es igual a la parcial de h porque ya quedamos que h y k son lo mismo en este caso con respecto a las a las viejas qs por la parcial de viejas con respecto a nuevas qs más parcial de h con respecto a viejas p por la parcial de viejas p con respecto a nuevas qs y como ya tenemos la transformación de coordenadas ustedes pueden ver que efectivamente a donde vamos a llegar a gando es a las a las mismas ecuaciones de hamilton que teníamos originalmente para la vieja descripción si no me lo creen háganlo jóvenes pónganse a trabajar pónganse a hacerlo y verán que en efecto esta f que yo les propuse a ustedes genera una transformación y que esa transformación me conduce a nuevas coordenadas y momentos a una nueva hamiltoniana que satisfacen las ecuaciones de hamilton por eso se le llama a esta una transformación canónica por eso se le llama canónica canónica en este caso va a significar esto que la transformación de coordenadas y momentos a nuevas coordenadas y momentos gené es bueno como se los digo satisface las mismas ecuaciones de hamilton es una transformación como le llaman los matemáticos una transformación covariante háganlo entonces aquí lo que tenemos es una manera de transformar el espacio de las fases en espacio de las fases y con la condición de que se sigan satisfaciendo las ecuaciones de hamilton esas son las funciones de clase f1 pero no crean que nada más hay funciones de clase f1 en este mundo déjenme ahora inventar lo que voy a llamar las funciones de clase f2 voy a definir las funciones de clase f2 como ciertas funciones f mayúsculas con un índice 2 que dependen de viejas coordenadas nuevos momentos o sea q viejas p nuevas y tiempo y entonces yo quiero saber cuáles son las condiciones diferenciales que satisface una ecuación una función generadora como estas de clase f2 bueno lo que tendríamos que hacer es nuevamente el mismo jueguito que yo les había mostrado anteriormente para las funciones de clase f1 o sea nos vamos allí a los integrandos ¿se acuerdan? al integrando de la vieja acción más igualado al integrando de la nueva más la derivada de f2 con respecto a t y desarrollar y luego ir empatando coeficiente por coeficiente para ir viendo que se debe ir satisfaciendo para que esta transformación sea correcta pero vamos a hacerlo de otra manera miren ustedes fíjense ustedes vimos las funciones de clase f1 anteriormente funciones de clase f1 dependen de q viejas q nuevas y tiempo y ahorita les estoy presentando a ustedes les presento a las funciones de clase f2 funciones que dependen de viejas coordenadas nuevos momentos y tiempo como pueden ustedes ver se trata de funciones si ustedes ven las dos la f1 y la f2 verán verán que estas funciones tienen dependen ambas de viejas coordenadas ambas pero en tanto que la f1 depende de nuevas coordenadas la f2 depende de nuevos momentos o sea como que ha habido un cambio parcial en los argumentos de estas funciones y entonces miren ustedes ya ahorita son unos unas águilas descalzas para transformaciones de lejandre muy bien podemos ahora proponer que la nueva función las nuevas funciones f2 que dependen de viejas coordenadas nuevos momentos y tiempo las podemos hacer iguales a una transformada de lejandre de una de la vieja función f1 cual es el kernel de la transformación de lejandre cual es el encargado de canjear nuevas coordenadas por nuevos momentos cual bueno pues ya lo saben ustedes es la sumatoria desde que k igual a 1 hasta 3n menos l de coordenadas nuevas q mayúsculas por momentos nuevos p mayúsculas suma desde que k igual a 1 hasta 3n menos l de q mayúscula k por p mayúscula k y luego le tenemos que restar o tal vez sumar no sé la f1 a eso para tener la transformada de lejandre completa eso nos va a dar como resultado las nuevas funciones de clase f2 voy bien muchachos me están entendiendo esto que les estoy proponiendo son matemáticas las matemáticas son fáciles siempre los matemáticos ya ven que son de gente de ideas muy simples muy simples entonces esto es muy sencillo entonces miren vamos a ver que condiciones diferenciales debe satisfacer una función de clase f2 para ello entonces tomemos diferenciales a ambos miembros de esta transformada de lejandre por una parte en el miembro de la izquierda tenemos la diferencial de una f2 función de viejas qs nuevas p's y tiempo y por otra parte tenemos sumatoria desde que k igual a 1 hasta 3n menos l de viejas de nuevas qs por nuevas p's y luego no sé si vaya a ser un más o un menos más menos pónganle ustedes allí diferencial de f1 desarrollen ustedes hagan ustedes un desarrollo de acuerdo con la regla de la cadena y entonces vamos a tener en el miembro de la izquierda que la sumatoria desde que k igual a 1 hasta 3n menos l de las parciales de f2 con respecto a las qíndice k viejas por las qíndice k punto viejas o diferenciales mejor dicho diferenciales de qíndice k viejas más parciales de f2 con respecto a píndice k nuevas por diferencial de k de píndice k nueva más parcial de f2 con respecto al tiempo esto es todo lo que hay en el miembro de la izquierda tenemos que hacerlo igual a la diferencial de todo lo que está allí en el miembro de la derecha si ustedes lo hacen háganlo por favor verán que podemos nuevamente ir cancelando ciertos ciertas componentes creo que el signo que vamos a tener que utilizar va a ser el signo menos creo que va a ser el signo menos en la transformada del esrande y de esa manera se nos van a cancelar las diferenciales de las qíndice k nuevas pero lo que nos va a quedar al final es que la parcial de f2 con respecto a qíndice k viejas deberá ser igual a menos ah mira aquí ya lo tienen la parcial de f2 con respecto a qíndice k viejas tiene que ser igual a las píndice k viejas y la parcial de f2 con respecto a píndice k nuevas las tenemos que hacer iguales a las qíndice k nuevas y las parciales de f2 con respecto a t y parcial de f1 con respecto a t tienen que ser iguales gracias profesores como pueden ver lo que estamos obteniendo es un conjunto de nuevas condiciones diferenciales que deben ser satisfechas por estas nuevas funciones generadoras las funciones generadoras de clase f2 deben satisfacer entonces estas condiciones diferenciales la parcial de f2 con respecto a qíndice k tiene que ser de f2 con respecto a la parcial de f1 con respecto a t y como la parcial de f1 con respecto a t era igual a K menos H pues igualmente esta parcial de F2 con respecto a T debe satisfacer que parcial de F2 con respecto a T más H igual a K tiene que satisfacerse estas funciones de clase F2 son otras yo quiero que ustedes de tarea me demuestren que las funciones de clase F2 son canónicas quiero decir que efectivamente nuevas coordenadas y nuevos momentos van a satisfacer las ecuaciones de Hamilton háganlo o sea que entonces esta transformación canónica generada por una función de clase F2 efectivamente es canónica conserva la forma de las ecuaciones de Hamilton y nuevamente déjenme darle a ustedes un ejemplo simple de una transformación de clase F2 consideren ustedes como función de clase F2 F2 igual a sumatoria desde que K igual a 1 hasta 3N menos L del producto vamos a tomar el producto de Q índice viejas por P índice nuevas Q índice J viejas por P índice J nuevas sencillamente el producto de Qs viejas por Ps nuevas vamos a tomar esa función generadora y ahora quiero que me ayuden ustedes a ver cuál es la transformación canónica que genera esta función si ustedes toman la derivada de la función F2 con respecto a viejas Qs van a ver que es igual a nuevas Ps si toman ustedes ahora la derivada de la función F2 con respecto a las nuevas Ps van a encontrar a las viejas Qs y si ustedes acuden a las condiciones diferenciales verán que la transformación que hemos generado me conduce a que viejas Qs son iguales a nuevas Qs y que viejas Ps son iguales a nuevas Ps y me pueden decir ustedes qué clase de transformación es esta pues ni más ni menos que la idéntica o sea que esta función generadora de clase F2 que les acabo de platicar que es simplemente el producto de viejas Qs por nuevas Ps genera la transformación idéntica de viejas y nuevas Qs y Ps me está generando nuevas Qs y Ps que son uno a uno iguales entre sí entonces pues por supuesto esta es una transformación canónica ¿sí Samuel? bueno, entonces vean ustedes como la transformación, la función generadora de clase F2 que les acabo de dar genera la transformación idéntica no nada más se hace eso puede generar cualquier otra transformación pero siempre es bueno saber es bueno saber que esta en particular la que les acabo de decir genera a la idéntica y es importante porque yo quiero dejarles aquí una buena tarea van a tenerle que pensar muchachos quiero pedirle a ustedes que consideren el caso particular de funciones de clase F2 o sea funciones que dependen de viejas coordenadas nuevos momentos y tiempo quiero que me demuestren ustedes que se cumple la transitividad o sea que si yo tengo una función de clase F2 que depende de viejas coordenadas y nuevos momentos vamos a decir que los nuevos momentos son nuevas Ps, índice 1 y ahora tengo una función de clase F2 que me genera una transformación de nuevas coordenadas y nuevos momentos de clases P y Q2 quiero que me demuestren ustedes que hay una transformación una función generadora de clase F2 que me transforma desde las Qs y Ps originales a las Qs y Ps índice 2 o sea que hay transitividad y si esto es cierto me va a dar mucho gusto porque entonces quiere decir miren ustedes que en particular las funciones de clase F2 aceptan la regla bueno, no las funciones sino las transformaciones que ellas generan aceptan la regla transitiva de que una transformación seguida de otra transformación es equivalente a una transformación existe la transformación idéntica y existe el arrepentimiento o sea que yo puedo regresar de una transformación canónica a la original mediante cierta función de clase F2 entonces quiere decir que las funciones de clase F2 tienen la propiedad de generar un grupo un grupo de transformaciones ¿me estoy explicando muchachos? espero que sí no quiero atosigarlos más con esto el día de hoy todavía faltan cosas que tenemos que descubrir yo quiero nada más dejarle a ustedes de tarea por favor háganla que me encuentren ustedes cuáles son las condiciones diferenciales Samuel las condiciones diferenciales que deben cumplir las funciones que voy a llamar de clase F3 que son funciones que dependen de viejos momentos y nuevas coordenadas y quiero que me digan cuáles son las condiciones diferenciales que deben satisfacer las funciones que se llaman de clase F4 que dependen de viejos momentos nuevos momentos y tiempo por favor háganlo pónganse a trabajar quiero que me digan cuáles son las condiciones diferenciales para estas funciones generadoras las F2 perdón F3 y F4 voy a dejarlo hasta aquí muchachos nos vemos entonces la próxima vez hasta luego nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!